Vale, volvemos a la fortaleza ¡Hostia, Hayden! Recalibraré el portal para que te lleve al puesto de mando del Ark Samuel Hayden, pero Samuel Hayden A ver, es que no Todavía no han hecho muy bien la conexión Yo pensaba que lo conectarían El Doom 2016 y este Pero no sé, o sea En Doom 2016, al final del juego Hayden nos la lía Nos dejaba atrapados Después de quitarnos el crisol Con el que cerramos el portal De Marte Lo cual detuvo la invasión Demoníaca allí Y no sé ¿Qué pasa? ¿Ahora hay de repente buen rollo? Vamos a abrir esta wea Y vamos a desbloquear Eh, ah vale Joder, ya decía yo ¿Dónde está la gatling? Vamos a desbloquear torreta móvil Ahí está Ahí está Y encima ahora Tiene cuatro cañones En lugar de tres que tenía En... En Doom 2016 Mira, esto es lo que conseguimos En la anterior misión Atenos para reproducir la música Bastante guay la verdad Vamos a abrir uno de estos Que siento la necesidad De que tenemos que mejorar La capacidad de munición Logro desbloqueado Casa Maker Venga Muy bien Y quiero ponerme la armadura De 2016 Pero tengo que salir Al menú para ello No tardamos nada Vale, ya está Aunque lo único que vamos A poder ver de él Son los guantes Pero bueno Parece que tenemos que ir A visitar A Samuel Hayden ¿Qué vamos a volver? ¿A Marte o qué? Complejo de Ark Vale, no Esto sigue siendo la tierra Buenas noticias Para dos fieles Ha caído El embustero Samuel Hayden ¿Qué? Ya no existe Eh ¿Qué quieres decir Con eso de que Ha caído? Esta zona ya no es segura No me jodas Evacuación en curso El embustero Guantan Laодно Lo 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 Gracias por ver el video. ¡Ay, odio este bicho! A ver, ojito con el ping que hay aquí al lado. ¡Festival! Vale, ya. Me estaba... Me estaba yendo... Me estaba yendo yo muy a tope. Y no me estaba fijando en el mapa. Ha volado. ¡Ja! ¡Musikon! ¡Musikon! ¡Ratatatatatatata! Uepa ahí A menenar Vale, nos lanzamos Odio a estas bichas, enserio Ya te quitan un poco, anda Atención, el cuartel del Ark está siendo atacado Oh no, pringue morao Oh no Joder, vaya panda de sectarios Los de la UAC Vale Es verdad, los desafíos Hay una hueá que quiero mirar respecto a los desafíos En cuanto nos libremos de estos bichos Vale Vale, sobrecarga Un escudo con el fusil de plasma Vale, o sea, matar a otros demonios Explotando fusiles de plasma Destruir Cuatro puntos débiles de revenants Vamos a marcar Todo esto Las runas, bueno, las runas vienen solas Y tengo aquí lo de la super escopeta Vamos a tener que usarla Más a menudo Vale, no se han chapado Vale Uy, manco bus Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ah, what? ¿Vosotros podéis pasar? Eso es injusto Se están bugueando ahí, tío Vale Me encanta la música, tío Eh Nos estábamos dejando algo ahí atrás Vale Muy bien ¿Cómo vamos? De... Llevamos nueve Esto Esto No Y este por si acaso Si nos encontramos más Piscinas de uraneo Tema de arsenal Tenemos 15 Esto me gusta Vale, estas dos están compradas Venga, va Let's go What Hombre Espera, voy a aprovechar Voy a hacer el desafío De reventarte Los puntos débiles Nos queda uno Hecho Voy un poco tocado de todo A ver, congelad un poco, anda Dadme un segundo Vale, ya no eres tan peligroso Perfecto Cuidado con el pringue Hay otro mancubus ahí al fondo Que oportuno Buenísima Come Come El puto pringue Espera, vamos a usar Vale 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 Uff Ha estado guay Ha estado guay Me encanta la música Para ti Y ningún secreto Por aquí Qué raro Qué raro Qué raro Vale Vale Ahí arriba Vamos a tener algo Aquí arriba Sí La entrada al puesto del Dr. Hayden Está cerrada What the fuck De acuerdo De acuerdo Oh, Pinky Eso no ha salido muy bien Pero a ver PINGue no PINGue no PINGue no Ah, odio esto Ya está Ahora dame munición Que he gastado demasiado En ese PINGue Vaya Me han vuelto A chaparra aquí ¿Por qué se van Para afuera, tío? Se van Para afuera No huyas Hombre Cibermancubus Variante blindada Vale No he leído El mensaje Sinceramente Ah, es verdad Tengo que matarlo Para que me dé el codice Este no tiene No puedo quitarle Las armas Bueno Ahora me vas a decir Como Tengo que matarte Vale, ahora sí Puñetazo sangriento Causará muchísimo Daño Y destruirá su armadura Vale No es posible Destruirlos con daño Una ejecución Oh Vale Vale O sea, hay que usar El puñetazo sangriento Para Desarmarlo Vale, vale Muy interesante Muy interesante Hola, ¿qué hace? No es posible Vale Ahí arriba tenemos Vale, está aquí Tenemos cerca el portal El Slayer Nuevo accesorio Y sinceramente ya no sé qué poner Pero tarda bastante, ¿no? En activarse Vamos a poner esto Y tenemos, vale, solo tenemos una ficha Hemos gastado un huevo Vale, veo la llave Aquí está el portal Aquí está el automapa Todo bastante apilado, debo decir Ah, fácil Bola blanca Y batería Y ahora Muy bien Y esto Va, vale Da al mismo sitio Pues bastante pronto, ¿no? Nos ponen aquí El portal Bien Vamos relativamente bien de munición Creo yo Hombre, esta arena otra vez ¿Qué cojones? Eso es el ¿Cómo te llamabas tú? ¿Vale? Uy, 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 uy Que se han aglomerado ahí dos Ahí está, tío El ciberdemonio Eso es Míralo ¿Qué cojones? Oh no, tío, latigazo, en serio O sea, latigazo Flagelante Esto es muy intenso Bueno, que... ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! Bueno, por lo menos ahora ya sé lo que me espera Pero me sorprende mucho, míralos Me sorprende mucho Que nos introduzcan este nuevo enemigo Bueno, nuevo, entre comillas Pero vamos, es la primera vez que ves a este enemigo en el juego Y que te lo pongan en un portal De Slayer En vez de las misiones principales Vale Cógelas un poco, anda Vale Que lo tengo al lado Tira Buenísimo He cambiado de accesorio sin querer Ojo que viene Un ciberdemonio ¡Suscríbete! 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 Es como que no caben en la arena Vale Vale Ahí está Ah, tirano Pensaba que Tirano lo han llamado What Y esto 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 de aquí es un varón del infierno Creo No sé, es que Se parecía un huevo al ciberdemonio Clásico de toda la vida Tirano Muy raro Bueno Esto está un poco más controlado ahora Pero El hueón ese sigue por ahí Ojo No, no, no No me matéis ahora Uy, 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 uy Vale ¿Vale? ¿Vale? del infierno. Ahí está. Ahí queda este otro. ¡A tope! No sé ni qué armas usar. No, quería usar la motosierra. ¡Ue, eh! ¿What? ¿Por qué hay un Doomhunter aquí? Esto se está yendo de las manos. Vale, vamos a cargarnos. ¿Dónde coño está? Ahí. 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 No puedo... ¿Por qué no dispara esto? Vamos a probar con una escopeta. No, no, no. No sé ni cómo he hecho esa ejecución, pero me ha salvado la vida. Vamos para acá. Vale, ya solo queda el Doomhunter y unos pocos minions. Los cuales voy a utilizar. A ver... Doomhunter. Eso sí, ahora no tienes barra de vida. Así que no sé qué pensar. ¿Podéis dejarme vivir un poco? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Ah, está arriba. ¿Por qué está como huyendo? Daño crítico, ¿vale? Necesito algún minion para curarme. No. ¡Hasta de puta! Se ha ido para arriba. Aquí. Perfecto. También, ¿por qué no? Venga, vamos bien ahora. ¿Te pides? ¿Dónde estás? Ahí está. Oof. 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 Vale. ¡Qué intensidad! Vale, ahora... Ahora, ¿dónde? No, por aquí no, ¿no? A ver, estoy... O estoy muy ciego. Estoy... Estoy puto ciego. Estoy puto ciego. No, 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 no. Aquí hay otro accesorio ¿Cómo llego a él? Vale Otro código de trucos ¿Y esto? ¡Oh! Hemos encontrado cuerpos extraños de origen desconocido Como científica, no puedo estar de acuerdo con aquellos de mis colegas Que afirman que es, a falta de un término mejor, un dios ¿Qué? Un ángel vengador, la mano derecha del destino Enviada aquí para redimir a la humanidad de sus pecados Pero, tampoco puedo ignorar el momento de su aparición La identidad de sus enemigos La presencia del fuego y el azufre en la catástrofe que se ha desatado sobre nosotros Todo ello ha puesto en entredicho mis certezas científicas Bueno, un poco de trasfondo, por fin En el Doom Slayer Vale, y a ver Bueno, ya solo nos queda Esto Nada más Hostia, qué chulo, tío Uf, pero tarda mucho en cargarse Y ya Solo nos queda un hueco de arma La cual imagino que será la BFG Un momento Ah, vale 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 Nada, por aquí Ok Guau, 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 guau Que me ha pegado ese empujón Anda, un avión Explotó Vale, aquí tenemos cosas Y he visto una grieta Ah, no Es sangre Por esta puerta O cruzamos por aquí Debería ver una grieta o algo Creo yo Ah Ah El lore El arc Y aquí está el cristal Mierda No debería haber gastado el puño Bueno Nos aumenta la salud Venga Armadura Y ahora traemos el botín Desde lejos Ok Nos espera un parkour interesante Hop Hop Ah Ah Vale A ver Traga Se hace raro Una zona tan urbana Aquí En Doom Es que tan acostumbrado al Tan acostumbrado al ¿Cómo decirlo? Al entorno tan Monótono De Doom 2016 Vale De ahí venimos ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Vale Vale Vale, vale Tenemos aquí Otro lore Soy la doctora Elena Richardson Anotación 005 del diario Análisis del sujeto Doom Slayer 2 de febrero De Vamos a escuchar 63 Puede Que si sea un dios Una representación De la rabia humana De su voluntad De sobrevivir Y sobreponerse A cualquier amenaza Es inflexible Una imparable criatura De violencia pura Que no conoce Las dudas Que mostraron Nuestros líderes Y políticos En la hora del juicio ¿Podrá vencerlos? ¿El solo? Si no La especie Todas las especies Están condenadas Parece que sí Tenemos Este póster lo tengo yo Venía con el Doom 2016 O sea Tenemos conexiones A dioses Básicamente Y ahora Tenemos una runa Ahí A ver Muy bien No sé por qué Se me repiten Los consejos Sobre puntos débiles Y así Me acaba de saltar El consejo Del revenant Nadie nace Siendo un pecador El éxito Hay que trabajárselo Vale Y ahora de aquí ¿Qué? ¿Hay que saltar El avión o...? Me flipa Me flipa mucho Este entorno Vale, no Por ahí no ¿De aquí a dónde? Espera, hay una Hay algo justo Debajo del avión Vale Joder tú Me flipa tío El nivel de parkour Que hay Aquí En este balcón habrá Vale, el balcón no es físico Qué guay El balcón no tiene colisiones Qué guay Muy bien Hombre Mancubus Uy Me vendría bien Munición Vamos a tener Un enfrentamiento Dentro de poco Ahí hay Un encuentro secreto De hecho lo veo Desde aquí Espera Quería empujar El bidón Pero bueno No ha sido posible A ver Calmar un poco Oye Quiero ejecutarte Ahí estamos La que se está liando aquí Bueno Y viene este Encima No tengo la mejora Del escudo Puesta Vale Ven para acá Vale Ya está No hay problema También hay una Batería Ah no Es Es una ficha La pregunta es ¿Cómo subo? Vale Ahí Me da que Hay que usar Las escaleras Mierda A ver A ver Esto se está Complicando Un poquito Me he quedado Atascado Tú Ven para acá No hay 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 Perfecto. Vaya. No quería hacer eso. Vale, ahora sí que sí. Lore. A ver de qué va esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll, la puta amiga! Tenemos cinco. Vale, que sea lo que Dios quiera. What the fuck? El Pain Elemental, tú. ¡Ay, caramba! Vale. El puto Pain Elemental, tú. Elemental del dolor. La balista causa daño adicional a demonios voladores. Vale. Esto es básicamente como un caco demonio, pero dispara almas errantes. Y es más duro. Me preguntaba cuándo aparecería. Voy un poco flojo de munición. Espera. Ahora estoy contigo. Vale, ya estoy contigo. Vale. Tenemos que volver a mejorar la munición de a mí, ¿eh? Siguiente cristal que encontremos. Ya sabéis. Oh, secreto. Ah, mira. ¡Eh, eh, 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 eh! Espera. ¡Eh, mira! Espera. A ver. Cuando me está haciendo la animación esa no puedo moverme. ¿Qué hago yo? Si no puedo moverme, ¿qué hago? Ay. Pues me han dejado un poquito frito. Joder. Misclick. No, amigo mío. Oh, mira. Hay una vida extra también. Madre mía, madre mía. Muy bien. Ya estamos más o menos full. Me está flipando este juego. Me está flipando. Vale. Tenemos ahí otra runa. Es que yo sinceramente ya no sé. Las demás runas. ¿Qué quieres que te diga? Venga. Movilidad en el aire. Bien. Abajo del todo. Cojones. A ver. Qué bien vaga la galín, tío. Quiero. Wow, 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 wow. Calmaos un poquito, por favor Estáis aquí todos un poquito desmadrados ¡Ah! ¡Oof! ¡Oh no, tú no! ¡Fuera! ¡Me das asco! Joder, hay otra Esto es muy frenético Cálmate un poco, señorita Quiero descansar un poco Vale ¡Ah! ¡Ah! Cibermancubus Vale Me gustaría ejecutar a alguien Así cargamos el puño sangriento Vale, ya tenemos puño sangriento Dejamos al Cibermancubus Sin armas Ven para acá Toma ya ¡Uf! ¡Uf! No Mierda He perdido la vida extra Toma ya Aunque no sé si ha valido la pena Sí, sí ha valido Sí ha valido, sí ha valido Sí ha valido ¿Ya? Vale Solo voy a matar la carne de cañón Esto que coño es Berserker, tío Había un puto berserker aquí En serio Todavía podemos aprovecharlo Vale Vale Se acabó No ha estado mal Vale No había ningún Secreto O sí Sí, sí, sí Nos hemos dejado Un lore No sé exactamente Aquí Me encanta el efecto este Cuando pillas un power up Y se le iluminan los ojos Al Slayer ¿Ves el reflejo en el visor? Vale ¿Aquí abajo? No Ah, vale Joder, tú Vaya Wow O sea, wow Vamos a darle La vuelta a todo esto Por si acaso Vale ¿Y ahora qué? Ah Vaya Me marca arriba Vale Never mind Oh, sí Primero objetivo destruido La otra torreta Te dará el ángulo necesario Para destruir El otro tentáculo Torreta Versus hentai Torreta 1 Hentai 0 Vale Vale Espera Vamos a hacerlo bien Aquí estamos Y de paso Farmeamos Esas bajas Del desafío Vale 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 Una batería ¿Cuántas tenemos? Cuatro No entiendo mucho No entiendo mucho el rollo de la UAC O sea, la UAC quería que invadieran O qué Que invadieran la tierra Los demonios Vale Tenemos algo justo debajo Vale Vale A ver A ver qué hay aquí abajo Vaya Nada Vale No entiendo mucho el rollo de la UAC Vale No entiendo mucho el rollo de la UAC Uy Uy Que Me he desorientado ahí Oh Vale Un lore El regreso del doctor Samuel Hayden Bien A ver Igual Oye ¿Qué cojones? Salta por favor Vale Vale Me ha gustado la forma en la que ha entrado En plan Eh ¿Es aquí la fiesta? Sí amigo mío Aquí es Se va a montar una buena Oh Dios Este tiene buena pinta Mancus Ahí estamos Oh 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 Power up Oh Dios Sí Sí que se acumula El efecto del power up Y el buffo de velocidad Por ejecución Y el buffo de velocidad 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 Oh no Ahí está la flagelante otra vez Calmaos un poquito por favor Pequeña interrupción Lo siento gente Teleports behind you Nothing personal kid Vamos a probar esta wea No entiendo muy bien Igual es porque le está Haciendo autolock en la cara Eso no debería Vale Si entiendo como va esto Igual para el pinky no Esto vaya muy bien Oh 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 Joder No paran de venir ¿O qué? Mierda Ya está Bloqueado Aquí hay una runa Wow Oh no Afortunadamente Tenía el arma cargada El arma Joder El puño Se ha abierto esto Ahora Pues esto Aunque No las uso Muy bien Solo nos quedaría El desafío De Los escuditos Ya hace tiempo Que no veo Escuditos Oh no Pringue ¿De dónde sales? Hostia Hostia hentai ¿En serio? El peor sitio posible Está de quieto Hombre Como me ha dejado Esto no me gusta Vale Vale Ha muerto Aunque La munición Sin problema Sin problema Y dónde puedo posarme Yo ¿Dónde puedo posarme Yo para subir ahí? Interesante Vale Vale O sea Que realmente Si que te tenías Que echar Al pringue Vale Coño Y aquí ¿Y aquí qué? Ah vale Ah Vale Ojo Que tenemos justo debajo Vale Está bloqueado Come Vale Vale ¿Qué ha hecho esto? Ah Desbloqueado Lo del fondo Vida extra Opa Opa Un momento Ah vale No Pensaba que era una zona De antes Hostia Música Del quick Del quick 2 Vale Bien Ya están los dos Y segunda torreta Supongo que podremos ir luego Vale Bloqueada Un momento Seguridad anulada Vale 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 Torretas 2 Gentai 0 Pero no me vas a dejar saltar aquí No puedo moverme Ahora mismo Ahí Ah si Ok Vaya timing Vaya timing Ok Más Brutal Los destroza Este arma Destroza Los Caballeros Tenemos una ficha Cerca Y este es el último encuentro Uy Espera 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 No ha salido tan bien Como quería A ver Cálmense todos Eso es ¿Por qué me has desviado La bala Eso es ¿Por qué me has desviado? ¿Por qué me has desviado? calmaos... vale, no he congelado a nadie. hecho nos queda un secreto ahí está, y más lore de... elena richardson, anotación 006 del día 9 de febrero de 2163 no le tienen miedo a nada salvo a él. Vimos como se imponían a la tecnología y la maquinaria bélicas más avanzadas que teníamos eran inútles esos monstruos se movían demasiado deprisa, sin preocuparse por sí mismos, sin otro afán que derramar la sangre de la Humanidad estaban dispuestos a sacrificar a los suyos para llegar al corazón de nuestro mundo matamos a miles y vinieron millones hasta que llegó él, se abre paso entre ellos como la guadaña entre el trigo dotado de una furia aún mayor que la de ellos, es más rápido y más implacable ahora creo que es más que un nombre es la muerte misma este juego es una fantasía de poder absoluta como te hace sentir, es una pasada muy bien nada, por aquí me flipa como está todo conectado bueno, ya están echando aquí petalos por la cuarentena oh, 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 oh daño cuádruple a ver, revenant cuando te interpongas esto va a estar divertido give me that brutal vale, se acabó pero estuvo guay uy, uy, que me paso quédate tú aquí tan solo ARC vale, más lore de Doomslayer soy Elena Richardson anotación 007 del diario 3 de marzo de 2163 y en él reside nuestra salvación pues a medida que cobra mayores fuerzas mengua el número de ellos los sacerdotes comandan ejércitos al norte y al sur pero es él quien controla la lucha el círculo interno de la muerte lo sigue hasta los últimos confines de la tierra y más allá soy una conversa y tengo fe en el Doomslayer la lanza que perfora los corazones de nuestros enemigos que se cuiden quienes pretendan hacernos daño pues solo existe una forma de vida dominante en este universo y empuña la espada de cañones de acero de la venganza alabado sea el advenimiento del destructor madre mía madre mía madre mía somos un somos como un dios para ellos respecto lo de Samuel Hayden decía que había caído al principio de la misión no sé a qué coño se refieren vale el laboratorio del doctor Hayden se encuentra en lo alto de la instalación atención se han activado los protocolos de emergencia evacúen ya la instalación yo creo que el hostia esto fue lo que nos quitó Hayden el crisol hostia se hace súper raro Doomslayer interactuando con otros humanos madre mía tío atención se han activado los protocolos de emergencia evacúen ya la instalación ahí está no sabemos cómo acceder al córtex es extraño no hay cómo descifrarlo podemos preparar su extracción con cuidado tenemos órdenes concretas ojo ojo este sí que es el nemesis de Doomslayer de hecho fijaros en la armadura es como la suya estoy abriendo el portal nunca fuiste uno de nosotros no eras más que un usurpador un falso ídolo habló el Doomslayer de presupuesto acechador vale lo han llamado así que raro si te acercas usa la escopeta si te alejas lanza proyectiles mantente a distancia media y contraataca cuando sus ojos parpadean en verde el acechador es resistente a las super armas vale espera 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 ahí vale madre mía este tío es bueno aquí hay que esquivar vamos como si fuera esto no me tires al perro estoy sin munición que cojón encima se mueve el pavo super rápido vaya escopetazo que me ha pegado vale no ataca otra vez venga joder puto perro no hemos perdido una vida vale esta es la definitiva deja sumonear gente cabrón bueno no no que coño sumonea sumonea combustible insuficiente puto perro puto perro este tío me cago en dios distancias distancias medias distancias medias distancias medias atención personal del ARC los minus vivos han entrado en el complejo procedan a la evacuación puto perro ahí ahí y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Y esto ni siquiera es un boss fight O sea ¡Aparta! ¿Quieres darme vida? Eso es ¡Suscríbete! 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 No me mandes al perrito Que tú solo ya tocas bastante las narices Invoca otro, anda Invoca otro Ahí está ¡Suscríbete! 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 Vámonos de aquí A tope Excepto los desafíos, bueno Has destruido el 68% de las fuerzas del infierno Sin los sacerdotes, los demonios no consumirán la tierra como quería la campmaker Pero aún queda un sacerdote y he perdido su señal No consigo localizarlo El doctor Hayden lo encontrará El doctor Hayden se ha transferido al ordenador de tu nave Su arquitectura es similar a la suya El último sacerdote se oculta en Sentinel Prime La gunmaker no quiere que nadie lo encuentre El único portal que llega hasta aquí está situado En el núcleo de Marte En la ciudad perdida de Jevez El núcleo de Marte, volvemos a Marte Te he marcado su posición, pero te costará llegar hasta allí No hay manera sencilla de acceder al núcleo de Marte No hay ningún camino conocido hasta allí, doctor Hayden BFG 10.000 La BFG 10.000 Diseñada por el doctor Samuel Hayden Como parte de su red de defensa anti-demonios Comprendo Buscando las coordenadas de la BFG 10.000 No puedes abrir un cráter en la superficie de Marte así por las buenas El portal está listo Bueno, pero vamos a dejarlo aquí Bueno, vamos a dejarlo aquí